¿Dónde se realiza la recolección de firmas? Vamos a aprovechar que vamos a hacer una jornada de entregar una flor desde el socialismo a las madres. Ese día también lo vamos a aprovechar para la juntada de firmas. La idea es ubicar el busto en la Plaza San Martín. Sí, por supuesto. La idea es donde hoy ya están los bustos de Perón, de Evita y del expresidente Néstor Kirchner. La idea sería de ubicarlos en ese mismo lugar. ¿Es optimista? ¿Crees que va a tener viabilidad esto? Sí, absolutamente, porque en la audiencia pública todos los espacios políticos y los dirigentes y vecinos que participaron, por supuesto que todos se manifestaron en algo que es un reconocimiento importante. No hubo en sí ninguna manifestación, la verdad, impensado de que alguien se pudiera oponer a esto. Se lo ve como un muy buen gesto de parte a lo que representa para todos los argentinos y a la democracia en sí la figura de Raúl Alfonsín.